Tengo un par para pedir después de esa... Bueno, dale. A ver si me... Bueno, solo un poco de todo tu amor. Acá le estaba pidiendo en el chat. Acá viene Ferpita de rock and roll con una gran banda ahí atrás. Ah, perdón. Bastardo. No es el amor, eh. A mí no me pidas amor. No me pidas amor. No, yo no tengo nada de amor. Ah, me equivoqué. Este se llama Bastardo Rock and Roll. Ahí está, ningún amor. ... No, yo no tengo nada. No, yo no tengo nada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video